Amá, ¿qué está haciendo? ¿Qué pasó, mija? ¿Por qué está decorando la casa? Ay, pues es que hoy es el gran día Ay, no, pita Ay, no sé, morena, lleva todo el día decorando Ya le dije que si está decorando para festejar que doña Mari le va a pagar la tanda No se la va a pagar, amá Ay, mija, ¿cómo que qué se celebra hoy? Hoy es el día en que mis dos polluelos por fin alcanzan esa edad tan maravillosa Los treinta, sus treinta primaveras ¿Treinta? No, amá, está confundida Veintinueve, veintinueve Amá, ¿cómo puede decir que estamos viejos? Si yo tuviera treinta, ¿cree que podría hacer esto? Es que, ¿sabe qué? Con estos tenis no puedo No puedo hacer bien la sentadilla Ay, bueno Veinticinco, veintinueve, treinta, cuarenta y dos Es la misma Ya es hora de que Vayamos aguagando el ala Ahora, tampoco nos ofenda Vieja, ya estás vieja Viejita, señor Espérate No, a ver Tengo algo importante que decirles Ay, ay, no me digas, Morena Cállate, que ya sé lo que nos vas a decir Ay, estuve esperando esto por tanto tiempo Gracias, Dios ¿Ah, sí? Sí, mija Ya llevo meses tejiendo chambritas Para cuando llegara esta Esta temporada ¿Dónde vas a ser, mamá? No estoy embarazada, mamá ¿Tú no estás embarazada? ¿Eso es panza normal? Mija, hay que cagar Nada más les quería decir que me cambié de trabajo Pero a ver ¿Se alegraría de que yo estuviera embarazada? Que no todo el tiempo me estaba diciendo Que no arruinara mi vida Que me cuidara para que no tuviera un chamaco Arruinada Era broma Por eso te digo Estoy orgullosa de que no la hayas arruinado Uy, morena Con eso mi mamá te está tratando de decir Que tú ya no tienes juventud Cállate, que tenemos la misma edad Ay, sí, es cierto, ¿verdad? Amá, la morena no puede tener un embarazo Porque sería un embarazo adolescente ¿Qué va a decir la sociedad? No, no ¿Cuál embarazo adolescente? ¿De qué están hablando? Ustedes de adolescente ya no tienen nada No, ustedes ya están como para preocuparse Por su afore Por sus puntos de infonavit Ya, mijo, ustedes ya subieron más Yo, a su edad Yo ya tenía un trabajo muy bien pagado Eh, juntamos los puntos su papá y yo Y nos compramos un terreno como de siete hectáreas Tenemos cuatro casas allá en el sur Que ahorita las estamos rentando Eh, teníamos un negocio También yo tenía una menudería allá Y bien rico, bien rico Que yo cocinaba y me iba súper bien Y vean, ustedes a su edad no pagan ni renta A ver, ama, eso era en sus tiempos Cuando todo costaba cincuenta centavos Ahorita todo es carísimo ¿Sabe cuánto me cuestan mis cremitas y mi protector solar? ¿Usted cree que yo tengo para pagar una propiedad? Ay, mijo, no digas tonterías No ocupas ponerte tanto en la cara Pomada de la campana y listo O sea, el dinero que gano no me alcanza Ni para mi skin care Y usted quiere que compre una casa O que pague renta Bueno Entonces al parecer No se piensan largar de esta casa, ¿verdad? No, yo ya estaba festejando Para de alguna manera, pues Ya, ya deshacerme de esto Pero voy a tener que seguir lavando Voy a tener que seguir Cocinando para ustedes Estoy harta Pues miren, justamente ahorita Estoy haciendo un trámite Y me pidieron La ID Eso quiere decir que todavía me ven joven Y no pueden creer que tengo La edad que tengo Déjenme les envío una foto De mi ID Mejor me voy a ir al centro comercial Para distraerme A ver si me aceptan la devolución de esto A ver ¿Va a ir al centro comercial? Eso sí me interesa Nada más voy a subir rapidito A cambiarme los tenis Porque estos que traigo no puedo Porque están como muy duros de la... No No No, no ocupo cambiarme los tenis Justamente estos son muy buenos Porque es para Pues para chavitas de mi edad No crean que me duele lo de los zapatos Es que no iban mucho con mi outfit Tú puedes, Morena Tú puedes La adultez no me va a tragar Haré lo que tenga que hacer Para estar bien Ya estoy, ¿eh? Antes de que se vayan al centro comercial La mano me puede dejar una botanita por ahí Es que voy a seguir llenando el trámite Y tengo hambre Ay, mijo Pues es de botana Nomás están las chetos Flaming Hot Esos piquín Wasabe Chile Limón Que trajo tu hermana Eso es lo único que te puedes comer Ay, fíjese que sí se me antojan esas papitas Pero no tendrá un omeprazol por ahí Porque si no me tomo el omeprazol Luego me va a empezar a... ¿Omeprazol? No, sí, de geloita me lo voy a comer Le voy a echar mucho chili Mucho chamoy Porque mi cuerpo adolescente Todavía aguanta Sí, Mario Tú no ocupas ningún omeprazol Todavía estamos jóvenes Mira cómo soy una chavita Vean mis broches Ay, mijos Pues ya Miren, ya Yo ya me resigné Pero ustedes tienen que entender Que ya no tienen 15 años Ya Ya están creciendo Y poco a poco La vida los va a ir arrastrando A la adultez Y tal vez sean unos fracasados Sí Sí, tal vez Sean unos mediocres También Pero yo los voy a seguir amando Siempre porque son mis hijos Pero vayan pensando Que poco a poco Van a ir creciendo Y esa rodilla Ya no les va a servir igual La cabeza les va a empezar A doler a cada rato Después todo les va a dar agruras Y no va a haber pastilla En el mundo que se los quite Ay, va a llegar una edad En la que vas a dormir Pero no vas a descansar Así que mejor váyanse Ateniendo a eso Porque poco a poco Se van a ir dando cuenta No, pues gracias Por subirnos el ánimo De nada, mija Me encanta motivar a la gente Tocan Yo abro ¿Quién toca? Hola, buenas tardes ¿Está la señora morena Para que pueda mover su coche? ¿Señora morena? ¿Cómo me dijo este chamaco? ¿Vieja? ¿Me dijiste señora? Por Dios Al parecer Nadie le ha prestado atención Y repito A mis broches estéticos Mis pantalones Estilo K-pop Y mi playlist De música O le tengo a Taylor Swift Déjame 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 nomás Que esta pinche chimisturria Me agarre No me agarre Ya nada señora Sí, déjelo Bye Ay, no le hagas caso Mijos Ya está vieja Todavía estoy joven No me agarre No me agarre No me agarre No me agarre